en medio de la tormenta seguimos transmitiendo acá en las distintas plataformas impolíticamente correcto el otro canal esta es el otro canal también está donde se cae el show de radar en fin eso que pueden escuchar de fondo es el ruido de la tormenta Franklin estamos en Bellavista en un décimo piso ahora mismo y amén de que estamos en el medio de los tres pisos podemos sentir la lluvia muy fuerte que está cayendo ahora mismo muchos funcionarios tirados a la calle yaya sanzlobatón del igne ascensión de obras públicas limber cruz también y otros funcionarios no que por cierto tenemos que hablar en otro capítulo de algo que ocurrió en palacio en torno a los funcionarios y el presidente y que está muy pero muy reciente pero en este capítulo tenemos que hablar del partido de la liberación dominicana porque si bien es cierto que ya se habló de reelección ya se habló de alianza hay un tema pendiente en ambos partidos quien va a ser el vicepresidente ya en el PRM corre fuerte el rumor de que podría ser Carolina Mejía la hija del expresidente Hipólito pero en el PLD hay un rumor muy fuerte señores oigan bien fuerte rumor de que Francisco Javier García podría ser el candidato vicepresidencial de Abel Martínez y si esto es así que a mí también me sorprendió debo decir ser honesto con ustedes yo nunca hubiera visto venir eso porque se trata de una figura que tuvo una fuerte discusión con Abel Martínez por el tema aquel de que lo que determinaba Francisco Javier el más exitoso se podría decir director de campaña de la historia política dominicana era refutado por lo que planteaba Gonzalo Castillo del otro lado y las declaraciones de Francisco Javier en un programa de televisión me parece que en telemicro no me dejan mentir es evidente que en esa campaña el candidato no hacía lo que determinaba su director de campaña Francisco Javier ¿por qué digo esto? porque si Abel Martínez lleva como candidato a Francisco Javier esto es fruto de una imposición una imposición ¿una imposición de quién? yo no sé pero Abel Martínez él como tal no escogería a Francisco Javier como su candidato presidencial si lo dejaran elegir eso fue fruto de algún consenso forzado si cabe la palabra y si no es un oxymoron consenso forzado fue fruto de eso porque el perfil psicológico de Abel Martínez no es el de tener una persona que le haga sombra este Francisco Javier por Dios un individuo autónomo un individuo pragmático pero con criterio propio a Francisco Javier Danilo Medina no lo puede venir a ningunear a Francisco Javier García Leonel Fernández no lo puede venir a ningunear menos aún entonces Abel Martínez por más candidato presidencial que sea señores si esto es cierto y me vi motivado a hacer este comentario porque tengo una muy buena fuente en el comité central del partido de la liberación dominicana y lo mínimo que tenemos que decir es que esto pasa un poco de rumor siendo inteligentes y aquí le invito a reflexionar junto a mí tenemos que concluir que si esto no es cierto al menos se está sopesando al menos se está barajando Francisco Javier García de inmediato hay quienes han salido a decir que esta sería una muy mala decisión de de Abel Martínez en verdad yo no lo veo tan así yo veo que de alguna manera tiene que capitalizarse la figura de Francisco Javier me da la impresión de que esto es más un asunto que lo que busca hacer es comprometer a Francisco Javier en esa campaña para que haga aportes reales en todos los sentidos para aprovechar aún así sea trabajando por él porque sería vicepresidente para que entonces Abel Martínez sea en efecto el candidato presidencial ahora hay algo que no se va a quedar hay una historia que usted va a escuchar júrelo aquella de que Francisco Javier García es un caballo de Troya de Leonel Fernández para hacer que Abel Martínez quede en un tercer lugar esa apunte la que esa viene que ya uno se conoce todas las historias los relatos que ponen a correr en tiempos de campaña y señores miren les voy a decir algo prepárense porque habrá mucho dinero en la calle vote ese chip pesimista las reelecciones traen mucho dinero a la calle si usted tiene par de pesos móntese un negocio de imprimir afiches que ahora con elecciones diferidas eso va a estar al garete impresiones al pecho no sea bobo móntese en esta ola la reelección avalada constitucionalmente a la gente le compete a través del voto decidir quien se queda ahora usted como empresario usted como emprendedor usted clase media baja clase media aproveche lo que viene monte algún negocio que tenga que ver directa o indirectamente con todo lo que haces en la política y otra cosa importante cobre adelante no le fie a político no le hagas fie a político cobre adelante se lo estoy diciendo hoy y si es un semifiao si es un semifiao cobre el 100% adelante duplica el precio y cobre el 50 que en verdad es el 100 y el otro 50% que solo existe menos de un 1% de posibilidad de que se lo paguen si se lo pagan se sacó la lotería pero no perdió ya tiene su cuarto garantizado en el primer pago vote el chip pesimista no hay reelección sin circulante todos los presidentes saben eso así que ya usted puede imaginar lo que viene mientras tanto en el PLD no salen del asombro ante la inminente realidad de que Francisco Javier García será el candidato vicepresidencial de Abel Martínez y de ser así nos queda entonces la gran pregunta en el PRM seguirá siéndolo Raquel Peña o la misma será sustituida por Carolina Mejía pero si es así entonces ¿a dónde envían a Raquelita? los sábados ahora son de lote don si todos los sábados te trae un millón hay dinero que haría en la población con el millón del sábado de la lote don el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lote don te regala para tu bolsillo un millón y es de lote don consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos no óyeme óyeme china no era nada y estaba en una maldita crisis económica profundísima hasta que el señor de como se llama de Henry Kissinger va a visitar china y establece relaciones comerciales a principios de los 70 fue a principios de los 70 cuando china empieza a desarrollarse como tú dices económicamente es a mediados de los 70 a finales de los 70 y sobre todo en los 80 que empezaron pero 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 rápidamente a instalarse empresas estadounidenses allá empresas estadounidenses allá y del y prácticamente del primer mundo porque era mucho más barata la mano de obra era mucho más numerosa o sea no me rebatiste absolutamente nada porque me hablaste ya de una china lo que pasa es que tú terminaste que estaba en vía de desarrollo después de hacer su acuerdo pero claro y china tú hablas de china que es comunista que se yo que bueno china es un país que si se quiere tiene pocas garantías democráticas a lo interno ahora es capitalista es capitalista porque yo ya te lo expliqué ya te lo expliqué o sea hay millones y millones de personas de clase media económicamente son capitalistas políticamente que socialmente que socialmente tienen un control que hace daño no pero funciona no pero capitalistas los macro socialistas no pero no pero digo que el control excesivo siempre está el problema y siempre va a traer disidencia claro no hay un internet que se pueda verdad no hay un internet libre y pongo pongo libre lo pongo entre comillas porque no 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 y que me ponga y que me ponga yo de excesivo hablar de google para ver si google me va a poner heavy si yo for un intelectual no salgo en el motor de búsqueda de google fácil entonces eso es un poco relativo china operativamente china operativamente es capitalismo la principal empresa china son de chino hoy en día hoy en día no se puede ser un imperio estando cerrado al mundo eso es imposible y Inglaterra no se actualizó en eso y por eso dejó de ser el imperio más grande que había en la humanidad más grande más grande que el imperio romano Inglaterra es una nación grande y la calle de los Estados Unidos es un lacayo de Estados Unidos lo que diga Estados Unidos lo tiene que apoyar Inglaterra sí o sí y ese fue uno de los errores de Donald Trump querer cerrarse es lo que dice claro se cerró querer cerrarse ahora Donald Trump trató de que las empresas estadounidenses establecidas regresaran regresaran a Estados Unidos eso tiene su pro y su contra y pensando en que bueno China China no es un país donde un imperio puede tener influencia llevando empresas invirtiendo capital en ese país porque China China es un país con un sistema político de política económica particular centralizada en el Estado no es lo mismo y fíjate que por eso Donald Trump ahí tenía razón o sea él decía bueno que influencia voy a tener en China porque tengo empresas en China cuando el Estado lo controla todo no vengan para acá por lo menos tengo esos capitales aquí porque el propósito de tú tener empresas en otro país es tener influencia en ese país en las políticas de ese país claro cuando tú tienes el apoyo de los Estados de los gobiernos a sus empresarios en otros países es eso ahí estoy de acuerdo no del empresario no, no del Estado o sea claro, claro a través de sus empresarios que representan los capitales de ese Estado si Estados Unidos viene llena de empresas aquí a la República Dominicana su presión en la política pública va a ser inmensa y esa es la forma ¿cómo lo es ahora? esa es la forma de hacer imperio todavía lo es todavía la forma moderna de hacer imperio bueno, la forma moderna hace mucho tiempo ya no es tener colonias no es tener colonias colonias es un gasto Estados Unidos Puerto Rico ahora representa un gasto lo tiene allí por un asunto geográfico punto nada más si no estuvieran ahí en ese punto geográfico lo soltarán en banda porque te comas paliquial y luego vas a mandar más en banda y tener ahí una de las más de 200 bases que tiene en el mundo entero Estados Unidos claro porque esa es otra vaina Estados Unidos está preñado tiene al globo terráqueo preñado de sus bases militares en baña afuera imagínate por eso que son un imperio es el lío con Rusia la decadencia de Estados Unidos con un imperio viene desde mucho antes de Obama porque no solamente es algo que dependa de ellos sino que viene de la recuperación de Rusia con Putin eso es un factor y de crecimiento económico de China eso es algo que ellos no pudieron controlar pero si sus gobernantes hicieron todo el esfuerzo y todo lo que está en el guión de cómo ser un imperio en tiempos modernos o sea Bush lo hizo Obama también Clinton entonces ellos tenían un esquema desde desde cuando Kennedy para acá de dos años viene el republicano dos periodos republicano y después el demócrata ¿cuál es la misión del republicano? caña caña pero caña invasiones y frontales y los demócratas eso es traer dinero eso es traer dinero eso es traer dinero dinero líquido porque la empresa de la guerra es una de las mayores empresas de Estados Unidos y que más dinero le deja quemar bombas quemar pólvora traen dinero el republicano es suministro traer dinero invadir hacer presión a los países ahora eso como consecuencia le trae un desgaste en las relaciones públicas es decir la imagen de Estados Unidos la imagen no económico no económico los republicanos son los que traen los cuartos claro pero trae un desgaste a nivel de relaciones públicas la imagen de Estados Unidos se ve dañada en el mundo y intestinamente trae trae problemas por eso es que llegan los demócratas claro para adentro pasar manos como tú dices Mario pero por fuera seguir el lío y alimentar el conflicto espérate vamos ahora a financiar a este país para que se vea que no esa forma esa forma de traer dinero en lo que nosotros no estamos metidos directamente esa forma de traer dinero bélicamente a los Estados Unidos trae como consecuencia lo que una inconformidad dentro de la población interna pero también la mala imagen de Estados Unidos hacia afuera la rebeldía de los países ahí es donde vienen los 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 Chávez por ejemplo Zafa bien luego el republicano el demócrata viene entonces a invertir dinero en campaña de relaciones públicas ¿me entiendes? sí en como dice Edwin a pasar la mano excusen señores nosotros nosotros los amamos pensamos en ustedes pero eso eso es a base de invertir dinero ¿no? obviamente sin dejar de hacer el trabajo más sutil por abajo porque no dejan no dejan de hacer guerras pero más sutil más sutil y tú sabes que Maracayo yo creo que el gran problema de Trump es ese no lo que pasa es que Trump se salió de ese guión sí eso es lo que yo digo que Trump se salió del guión y no lo quieren recuerden Bush recuerden Bush no lo quiere Bush guerra 9-11 ¿me entiendes? la revolución bolivariana como respuesta a eso Obama se acabó la revolución bolivariana se acabó o sea la mataron volvió a América otra vez al corazón de todo el mundo ¿me entiendes? todo el mundo ahora papá Obama pasó también dejate de vaina sí no no pero estoy hablando pero estoy hablando que la publicidad yo no sé si es Chevrolet o y lo que es el gringo es lo que es Moreno no pero no pero es que estoy hablando que la inversión en publicitaria tapaba toda esa vaina sí claro ellos seguían y la porque yo le dije a este que se lleva de los datos y quiénes son a este no a este yo no yo no yo es una falta de respeto Maracayo mira toma nota porque yo nunca le he dicho yo nunca lo he yo nunca lo he tratado así yo nunca lo he tratado así es una falta de respeto de tu parte es una falta de respeto de tu parte una falta de respeto así que no lo vuelvas a hacer porque no se puede tolerar ese tipo de cosas no se puede no se puede tolerar eso eso no se puede tolerar eso no se puede tolerar es una falta de respeto por favor, es que no debate dice un paquetón de disparate ahí que tengo que escucharlo lo escucho y mira lo que dice se molestó el ñoño dice este oye dice este porque planteó disparate ya córtalo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios, en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado a la y y y y y y y y ¡Gracias!